Ya llegué de donde andaba Se me concedió volver A mí se me figuraba Que no te vuelve ni a ver Pareces amapolita, cojordizada El amanecer Sí, porque vengo de lejos Me negas la luz de día Se me hace que tu esperanza Le pasó lo que a la mía Por andar en la vacancia Perdió una boy que tenía Y vámonos para San Cristóbal Estrellita reluciente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Puedes darle retirada Ya llegó el que estaba ausente Y este no consiente nada Si porque vengo de lejos Me negas la luz de día Se me hace que tu esperanza Le pasó lo que a la mía Por andar en la vacancia Perdió una boy que tenía Por andar en la vacancia Perdió una boy que tenía Perdió una boy que tenía Perdió una hoja